Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos de colección y ahora vamos a revisar otro más de los vehículos de Monster Jam de la marca juguetera canadiense Speedmasters y bueno, de hecho este no lo compré pero sí me lo regalaron, me lo regalaron hace muy pocas horas en una tienda de una estación del metro de acá de Santiago de Chile del cual soy un cliente frecuente y bueno, de hecho me lo regalaron por casualidad este Monster Track y se trata en esta ocasión de de el toro loco, del toro loco de la serie Monster Jam versión Speedmasters, bueno bueno, acá pueden ver hasta este Monster Track en miniatura, como yo ya les dije, este es el toro loco no está basado en ningún vehículo real, no hay ningún vehículo real que fuera utilizado como base para este modelo este modelo fue creado precisamente desde cero y bueno, vamos antes de empezar, antes de revisar por detalles la Monster Track, vamos acá, voy a reseñarles esta información que encontré en el fandom en inglés de Monster Jam que bueno, de hecho anteriormente recordemos que su dueño es Fell Entertainment, recordemos que Fell Entertainment es la productora del evento, de este evento deportivo llamado Monster Jam bueno, anteriormente esta mencionada compañía se llamaba Live Nation y también se llamaba Clear Channel Entertainment y también se llamaba Pace Motorsport bueno, los pilotos que manejaron el toro loco fueron los siguientes, fueron Mark McDonnell, Elvis Linens, Armando Castro me imagino que ese será mexicano, bueno, no estoy seguro y Mark List, bueno, como todos sabemos es un toro con forma de Monster Track precisamente, posee, tuvo dos motores diferentes un motor de 540 centímetros cúbicos marca Merlin de parte de Fell y de parte del equipo Scream un motor Blow 572 también de, un motor Blow también de, en realidad este de 572 centímetros cúbicos el cual era un motor Chevrolet Big Block y bueno tuvo dos, bueno, tuvo dos cajas de transmisiones diferentes todas, todas de dos velocidades, de dos marchas con y también con B-Wick Power Glide este último del equipo Scream usa neumáticos de 66 pulgadas marca BKT y bueno debutó de manera oficial en el año 2001 y ya ha obtenido ya ha obtenido 77, no, 79 victorias bueno cantantes de rock cantantes de rock como Dick Dale con la canción Missy, Missy, Missy Loo también Cam and Feel the Noise de la banda Quiet Riot así como así como también la cantante de pop también estadounidense Rihanna le han le han dedicado esta canción a esta a este vehículo y bueno eso es lo que yo sé eso es lo que yo sé en cuanto en cuanto un poco a la historia de este modelo y bueno vamos a cerrar por ahora el fandom de Monster Jam y ahora sí vamos a revisar en detalle lo que es esta camioneta bueno podemos ver que el color que está presente en el vehículo es un color naranja intenso podemos ver que los cuernos son en color amarillo y tienen y las puntas de los cuernos son naranjas bueno podemos ver que tiene flamas lo que es la podemos ver que tiene flamas de color amarillo con bordes negros podemos ver que podemos ver que la toma de aire la entrada de aire la toma de aire del capó tiene forma de la nariz de un toro y podemos ver que está simulada como un aro como si como si tuviese como si fuera la nariz del toro con un aro presente en el mismo bueno podemos ver que están simulados y también con pinturas los dientes del toro bueno también tiene flamas en los costados podemos ver que ahí dice el nombre el toro loco con letras amarillas y podemos ver ahí el logotipo de Monster Jam situado debajo del nombre y encima de las flamas bueno acá podemos ver acá también dice el toro loco también dice la página la página web oficial de del torneo el de monsterjam.com podemos ver que estaban pintadas y simuladas las luces posteriores muy muy bonito y bueno podemos ver que las llantas son naranjas al igual que la carrocería como yo ya dije son marca de KT ahí se puede ver claramente el logotipo de esta marca de neumáticos y podemos ver que los neumáticos tienen simulación de suciedad precisamente y bueno podemos ver bueno podemos ver que se puede ver a un piloto dentro de el dentro del del vehículo y podemos ver que también está simulada la la barra antivuelco tanto en la sección interior como en la exterior y podemos ver ahí el motor el motor de el de del Monster Track muy muy bonito y bueno bueno podemos ver que las las ruedas las ruedas de el la rueda del Monster Track pueden hacer que pueden pueden permitir que se mueva libremente el vehículo y y si ponemos en esta posición y con y poniendo esta posición las ruedas podemos ver que hasta puede hacer hasta puede hacer este tipo de piruetas como todos los Monster Champ de Speedmaster puede hacer este tipo de piruetas así como si estuviera circulando en curvas y bueno ahora vamos a continuación a hacerle unos comparativos de tamaño con otros Monster Track que tengo por ahí del mismo tamaño bueno acá tenemos una comparación doble con mis con mis otros Monster Monster Champ de Speedmaster por un lado a Grave Tiger y a Wildflower bueno vamos a ver que vamos a ver que entre estos tres Monster Track no hay mucha diferencia son los tres del mismo tamaño ahora los vamos a hacer a un lado y ahora vamos a un último comparativo este no es Speedmaster y no este Monster Champ sino es un Monster Track ficticio es de la marca Majoret en este caso la Volkswagen Combi en versión Monster Track bueno podemos ver que si son casi el mismo tamaño solamente que este se ve un poco más alto que este como ustedes pueden apreciar lo vamos a hacer a un lado lo ponemos en sus respectivos lugares y bueno bueno para recomendarlo bueno se los voy a recomendar 100% a todos los fanáticos de los Monster Track tanto reales como ficticios de cualquier marca de cualquier marca especialista en en autos a escala bueno especialmente a los que les gusta Monster Jam también se los voy a recomendar 100% y bueno y además quiero decirles que como yo ya les dije anteriormente este no lo compré me lo regalaron hace muy pocas horas como yo ya dije en un en un minimarket del cual soy un cliente frecuente en una estación de acá de acá de Santiago de Chile en una estación de metro de acá de Santiago de Chile y bueno de hecho según lo que me habían dicho su hasta ahora dueños que se le había quedado un niño y nunca lo fue a buscar y por eso me lo regalaron a mí ya que soy muy fanático de los autos y de los Monster Track y bueno y ahora con esto cierro este video review cuando vean esto recuerden comentar suscribirse a TF Coyote F1 también de dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis video reviews y ahora sí con esto me despido adiós camifuera chao señ Chin chao chao chao